Duele que te hagan eso, Christopher. Dile a la India que está bien buena. Jesús Aguilar, Thunder Black se merece algo mejor. Señor Chavana, puedo decir algo. Todos los que me están mandando mensaje pueden ponerme con 20 pesos de salvo que me ponga cada uno. Con eso alcanzo para unos tres meses de internet. Erraza, póngale 20 pesos. Pónganme saldo. Al que me ponga saldo le mando saludos. ¡Ah, bechapolín! De a 50, de a 100. Hashtag, enseña el cobre. No tengo dinero ni nada que dar. Gracias. La enmascarada es una chiflada, dice María Alfaro.